Hola amigos, me encuentro en este lugar que está camino de donde voy. Lo que pasa es que pues quería que vieran cómo es que quedó después de un huracán que pasó aquí, en donde esto era un puente, pero se cayó, obviamente por el huracán que hubo. Todo se lo llevó el agua, como pueden ver ahí. Antes de que sucediera esto, aquí pasaban los carros y por ese motivo pues ya no hay paso en este lugar. Y pues sí, quedó muy feo. Y es así, así es como se ve ahorita. Aquí les voy a estar mostrando, miren cómo se ve ahí la parte del puente que se cayó. Ahí se ve algo. Miren aquí está, se destrozó el puente. Ahí están las varillas. Qué feo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cayó el techo, obviamente a lo mejor por la corriente del agua, pues ya se llevó todo lo que tenía de la casa. Y pues vean cómo quedó, aquí se ve cómo es que se destruyó prácticamente esta casa. Así que aquí les voy a estar dejando este video y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.